hoy tengo acompañado bueno estamos listos vamos a preparar vamos a hacer unos blondes que son del más allá el antojo de sergio pati lo cocina bueno si sergio puede bueno pero ya va pero tú pero mira la receta con los detalles bueno claro la pedí yo pero como empezamos bueno lo primero que hacer antes de comenzar es leer la receta completa y la leo del atlante lamentablemente pero nunca comiences a preparar algo sin haber revisado para saber sobre todo si lo tengo en casa bueno lo primero que vamos a hacer es tostar las nueces porque eso le da un sabor completamente diferente tostamos 10 minutos las riegos en un bol mediano mezclamos la harina cierto me da miedo equivocarme el polvo de hornear la sal que no la no la había medido es que realmente se dice que el brownie original fue un blondie que fue a finales de 1800 el chocolate con chocolate llegó a aparecer como 10 años después a comienzos de 1900 ahora ahora los ingredientes estos son los 6 siempre se hace si los secos primero si o sea se mezclan primero por un lado y después por el otro por favor por la mantequilla retira extra la vertimos aquí el azúcar morena en un apuesto va con el azúcar morena entonces no son secos bueno pero el azúcar casi siempre se incorpora con la mantequilla o con los buenos el azúcar morena ahora mezcla y mezclamos pero mira cuando uno va a hacerlo con las dos manos ah ok enséñame pues la de tu ok y ahora agregamos los huevos a esta mezcla en el caso de los brownie y los blondie hay que tratar de batir lo menos posible como así porque aquí tratamos de no incorporar aire para que nos quede sabe como esa textura chiclosa ahora nos toca colocar esto aquí y la vainilla ah no los huevos y la vainilla perdón pero es que me da como si no de verdad que sí pero es un blondie sí me da como si me da un poquito como de miedo que se vaya no sé es que no sé ni cómo va a ser o sea no tengo ni idea de lo que va a salir de qué pero tú te lo has comido antes claro que sabes sí pero lo has hecho tú no yo bueno sigamos o sea tengo que tener una cosa importante hay que tener confianza en sí mismo así es ahora con una espátula de goma mezcla los ingredientes secos con la mezcla hasta que esté combinado ten cuidado de que no sobre mezclar incorpora entonces en chocolate las nueces y vierte la mezcla en el molde preparado alisando la parte superior con una espátula de goma o metal pero qué complicado tengo que poner esto aquí exacto y que hago entonces lo pongo todo sí 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 todo lo pongo todo aquí sí pero dentro dentro no que no se salga ajá ajá ya para que no te hago la primera ajá por favor te lo agradezco wow ok ok estamos haciendo movimientos envolventes ok no eso es muy difícil patricio se mete grande hasta que no te queden rastros de harina nos va a quedar una mezcla densa como una masa no puede quedar nada blanco no no puede quedar grumoso tampoco o si como está quedando grumoso la voy a empezar 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 perfecto ah está bonito ah está bonito vale se ve ahora reservamos y vamos a picar las nueces ya como las pico pedacitos chiquitos como te gustan sentirlas a ti en el en el en el o sea puede ser así sí pero bueno no vas a picar una por una ah solo te quiero saber no mira pones así explícame y entonces puedes ir así ah ok oye pero que fácil es eso como lo picas tú no tú también lo puedes picar así no no creo a ver si me sale como ella hace así ajá ajá y eso lo como así exacto no es más fácil que la punta del cuchillo no se separa de la tabla y vas moviendo eso bueno chica pero que bueno que buena idea esta parte me gustó te gustó por fin esta parte es lo más que te ha gustado bueno porque me parece no no pero quiero decir que me parece que es chévere hacer esto me pareció Sergio ha desarrollado una cosa más si hacemos otra receta la idea es que tú preparas y yo te ayudo o sea no puedes ser tu asistente que tú preparas pero el programa se llama si Sergio puede tu puedes no 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 se va a llamar así no 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 se va a llamar vamos a dejar la votación le provoca algo le provoca lo que le gusta como es que te dije el antojo de Sergio Paty lo cocina no eso no los antojos de Sergio Paty lo cocina no me gusta nada ese título le falta punch no me bueno ya veré cómo se llamará no sé cómo se va a llamar pero bueno vamos a hacer una encuesta después vemos después vemos ok primero hay que ver cómo sale este blog cómo queda el blog ok ahora vamos a la cámara ahorita lo que vamos a hacer es vas a ponerle el coco por fin si vamos a ponerle el coco bueno le pones un puñadito no hace falta nada medirlo mira pero vamos a ver pon aquí a grabar pon aquí a grabar así ya ya todo de una vez sin miedo ok y las piquen también exacto ok y ahora vamos mezclando todo y esto está más denso claro uy súper denso y ya está listo no puede ser de verdad ahora lo ponemos en el coco mira mira que nice miren que nice casi listo nada más faltaría horno claro bueno nos fue tan difícil ahora vamos con esto hicimos al horno por 22 minutos 22 minutos dependiendo del horno pero 20-22 minutos no más 25 porque la idea no es pasarnos de horno porque entonces si no va a quedar seco y duro bueno bueno señores mi gente esto es claro buenísimo muchísimo que quedó viste quedó nos quedó mi amor nos quedó bueno ahora que viene ahora ya está listo como lo pico exacto pero está tibio lo quieres picar ya o esperamos que se enfríe 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 lo quieres picar ya no si el piecito es rico es rico verdad ok bueno la forma más fácil de picarlo sin que se destruya cuando está tibio es con un cuchillo de plástico ok si vas a utilizar uno de metal porque no tienes de plástico lo puedes rociar con un poquito de aceite para que se deslice y el corte que de sí pero ni perfecto eso es aceite normal este es aceite de aguantado ok ok eso es todo así quedado entonces lo ponemos aquí no no sacalo ¡sácalo! claro para esto tienen los papeles esto ajá así es así es no 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 es que lo agarré con el lado que no era y entonces lo picamos así en cuanto de qué tamaño lo vamos a picar no como así así entonces lo que no lo que puedes hacer es para que te quede así el corte perfecto primero por la mitad pero cada mitad esto huele muy bien te pregunto si esto me puede pero pero así y ya permiso y bueno de verdad quería mostrarles que para que me puso toda la receta como ustedes vieron y al final miren lo que ella puso las palabras finales felicitaciones lo lograste lo logré